Seguimos con la serie de técnicas de lucha en el piso En esta ocasión vamos a ver dos técnicas en donde utilizamos la cabeza y el brazo de mi oponente ¿Listo? Vamos a verla Entonces, estoy aquí con mi oponente Siempre recuerden, primera regla de lucha en el piso es no perder el contacto con mi oponente ¿Listo? Si yo estoy por aquí así, imagínense que es lo que va a hacer él Se va a ir, me va a agarrar los tobillos, se va a parar y baila, no hago nada Entonces, contacto con él, tengo contacto con él pegado a él Y lo que voy a hacer es, meto un brazo por debajo acá, ¿listo? Agarro la cabeza de esta forma y hago un agarre aquí, un candado Cuando hago el candado aquí, voy sobre el codo de él, mire, lo cierro sobre el codo de él Para perder, para que él no tenga movilidad con este brazo La idea es que él no doble este brazo Si él hace esto, ya no puedo hacer nada Entonces, le acerco el brazo a la cabeza a él, lo cierro acá Y voy a hacerle presión en el lumbar, mire, ahí Que él sienta presión, mire, mire, en la espalda de él, ahí sobre el trapecio de él, mire Si él intenta pararse, mire, mire, saco mi pierna aquí, mire Ya no tiene nada, mire, presión en la espalda de él, mire Y lo giro El truco está en no dejarle doblar el brazo aquí Y mantenerle siempre la presión en la espalda de él Que él sienta que se va a partir si no se deja hacer la técnica Algo que funciona mucho al hacer esta técnica es Antes de meterme a hacer el giro Es hacerle sentir dolor en el lumbar Cuando él sienta dolor en el lumbar Se va a aflojar, si, si no aguanta el dolor ahí Él afloja porque afloja, listo Entonces, vuelvo a la posición Claro, la toma, voy aquí Antes de hacerla, mire, estoy aplicando fuerza sobre el lumbar, mire Fuerza sobre el lumbar, mire, ahí Él ahí se está sintiendo presión Si él es débil mentalmente o lo que sea y no aguanta Él va a aflojar inmediatamente La pierna que voy a sacar no es esta de acá Sino que voy a hacer esto aquí, mire Hago esto aquí Hago esto aquí, presiono fuerte Presiono para que él se vaya Presiono De doble brazo Presiono, presiono Lo cargo aquí, lo monto aquí Ah, que él me va a agarrar la pierna Agárreme la pierna Él me va a agarrar la pierna, mire Es una técnica muy fácil de defender Si mi oponente está atento Y si no, si aguanta la presión Es fácil de defender Yo vengo acá Ahí se paró Si yo intento meterme aquí Mire lo que hace Esa es la defensa Esa es la defensa de él Mire, agárreme el tobillo Si él me agarra bien Nada que hacer Yo no tengo nada que hacer Entonces, una técnica que puede resultar Practíquela mucho Porque es muy riesgosa Tenga en cuenta todo lo que hablamos en este video Bloquearle bien el brazo Que este brazo no lo saque Que este brazo siempre esté tirado, mire Que siempre esté estirado Si él dobla el brazo Mejor no la haga Si él dobla el brazo Mejor no la haga Siempre estirado el brazo Siempre Si le tengo el brazo aquí estirado Incluso le puedo tener aquí así, mire Como una toma hoja a uno, mire Me engancho Si ya tengo aquí Ya ahí sí me puedo ir Desde que él no me coja el tobillo Mire, que él no me coja el tobillo Me puedo ir, mire Ahí presiono Y me ando en arco, arco Arco Y lo lanzo Vamos con la segunda técnica en el piso Que nosotros la conocemos como cuchillo Yo no sé usted como la llame Navaja o hacha No sé como la llame Entonces Estoy aquí No pierdo contacto con él Mando mi brazo por aquí Por debajo, mire Mi brazo invertido acá Aquí Este va por encima Y lo agarra aquí La idea es tener esta toma, mire Esta toma Sobre el cuello Este candado sobre el cuello Este Este Presiona Aquí Aquí yo le dije que no debo perder contacto con él Mira, ahí ya se me fue Ahí se me puede ir Entonces, si él intenta irse Mire, si él intenta irse Mejor para mí, mire Presiono Pecho encima de él Pecho Pecho encima de él Empujando Y presionando Y lo llevo Si él intenta pararse Si él no intenta pararse Yo tengo que hacerlo ir A fuerza A que él sienta la presión sobre el cuello Y lo doble Y lo hago girar Listo Voy aquí Anda No pierdo contacto con él Mire, tengo la pierna ahí Ya cuando voy a hacer la técnica Sí, me bajo Me bajo Intento presionar Presiono Aquí acabamos de ver una cosa Mi hermano se levantó Y estábamos diciendo que era un error Porque queríamos mostrar la técnica Pero él nos dice que se levantó Claro, marica No veis que me aborca Sintió demasiada presión en el cuello Si usted logra hacerle sentir Esa presión en el cuello Y él se levanta mejor Con eso nos lo llevamos ¿Listo? La última vez Tranquila, la última vez Voy aquí Mire, presión sobre el cuello Presión Él se levantó Mire, ya él no cree que se levantara Voy con mi pecho Con mi hombro Mire, mi hombro Muy Ay, lo llevo Al toque Pratíquela mucho Presión sobre el cuello Mucha fuerza No siendo más Los invito A que nos sigan En nuestro segundo canal Que se llama Legión Workout ¿Cómo es? Legionarios Workout En ese canal Hablamos de todo lo relacionado con deporte No siendo más Una sexta legión de campeones Porque recuerden Que donde un lodo fracasa Dos triunfan Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!